Hola, hola, bienvenidos nuevamente a mi canal Patti AAP. Soy Patti Elsberry con Acrylic Art Paintings. Ok, estos son los colores que me quedaron del video anterior. Entonces los voy a usar para hacer este vertido, pero voy a usar aceite tres en uno con silicona, que es el aceite que se usa para las máquinas de coser. Voy a usar más o menos de unos dos o tres gotitas por cada color, porque es poquito, y las voy a revolver. Eso sí, todas estas pinturas ya tienen el medio, que es la cola y el agua, que ustedes ven que yo siempre los mezclo al principio del video, de los otros videos. Solamente el color rosadito, que es la base que voy a usar para este vertido, a ese sí le eché un poco de flotrol, flotrol con el medio. Ok, entonces tiene flotrol, tiene agua y tiene cola. Más la pintura blanca y un poquito de rosado, que usé este color vino para que cree armonía en los colores. Entonces voy a empezar con el color vino, un poquito aquí, el naranja, desde arriba, los voy a combinar todos. Un poquito de dorado, oro metálico, y luego, le pongo los verdes. No, lo voy a echar un poquito de negro. A mí me gusta usar el negro y los blancos, no uno tras el otro, pero sí un poquito de negro para que acentúe los colores. Ahora los verdes, el verde oscuro y ahora el verde más claro. Y luego, obviamente, voy a seguir con el vino. Tengo un poquito de amarillo neon aquí, que también lo voy a incorporar. No hay que dejar pintura, no hay que botar la pintura, siempre hay que utilizarla. Y el resto del color vino y del naranja, que tengo un poquitito aquí. Ya tengo los colores mezclados en el vaso. Entonces, ahora le voy a dar vuelta. Y hoy quiero hacer un experimento, que ya días quiero hacer también. Veo que alguna gente, hay un artista en Instagram. Que él levanta el vaso e inmediatamente empieza a estirar la pintura. Entonces, eso quiero tratar hoy. Uno, dos, tres. Ahí va. Uh, me gustan los colores. Vamos por aquí, cubrir las esquinas rapidito. Y eso es lo que él hace. Entonces, ahí ya voy viendo que se me van formando unas células aquí nomás. Miren. Ahora agarro un poquito de la pintura y voy cubriendo las esquinas. ¡Wow! Miren esas células. ¡Wow! En dos años, casi... Si en dos años que tengo de estar haciendo arte fluido, nunca había visto células así. ¡Wow! Sí me gustan. ¿Qué piensan? Miren qué bonito. Qué diferente se ve. Ok, bueno. Bienvenidos al arte fluido. Uno nunca espera lo que le va a salir. Ok. Un poquito de calor y empieza a sacar los colores de abajo y a formar un poquito más de células. Entonces, lo pueden dejar así o pueden hacer cambios. Le voy a echar un poquito, le voy a aplicar un poquito de calor aquí en la esquina de arriba para ver si sale. Uh, ahí van las células. Ok. Ok, chicos. Si no les gusta, lo pueden dejar como estaba, pero si no les gusta, entonces otra solución es hacer un arrastrado. Y si todavía no lo han hecho, denme un poquito de cariño con esos likes y compartan el video para que otros también se puedan beneficiar de la información. Bienvenidos a nuestros nuevos miembros. Hemos tenido mucho, mucho crecimiento en el canal y muchos amigos se nos han unido. Así es que bienvenidos a mi, les digo, mi humilde casa aquí en YouTube. Entonces, un poquito de dorado, papel, toalla. También lo pueden mojar. En esta ocasión solamente lo estoy usando así seco y asegurándome de que agarra bien la pintura ahí y hago el arrastre. Ahora, si les queda el cuadro así, no se preocupen. Poquito a poquito van a ir saliendo las células, como van viendo ahí. Si se les aplica calor, salen un poquito más. Así es que no se preocupen en cuanto a eso. Miren, ahí van saliendo, ¿sí? Con el calor. Si no tienen antorcha, también me preguntan. No se preocupen, también se puede usar la secadora de cabello. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a usar un poquito de negro. Aquí unos para darle un poquito de acento. Porque recuerden que le eché un poquito de negro y ven que hay células que están formando como de color gris. Entonces, voy a hacer un contraste. Y ahora le voy a echar un poquito de dorado. Para cubrir o para crear armonía. Se puede dejar así también. O sea, hay varias formas. Son los gustos de ustedes. Si no les gusta algo que yo hago aquí, recuerden, estos son mis proyectos. Sencillamente, si no les gusta algo, pues no lo hagan cuando ustedes hagan sus cuadros. Eso no es ningún problema. A mí me gusta compartir porque es mucho mejor cuando... Después de que subo el video y veo los comentarios, he conocido muchas, muchas lindas personas a través de este canal. Y es mucho mejor hacer mis proyectos con ustedes que hacerlo yo solita en la casa. Así es que si les sirve de algo, bendito sea más vale. Pero si no, pues hagan ustedes sus propios colores y sus propias técnicas. Así es que no se preocupen por eso. Entonces, ahí lo que hice sencillamente fue aplastar la pintura negra con el globo. Entonces, ahora solo voy a seguir usando el color dorado para llenar los surquitos que me quedaron cuando hice el arrastre. Y también empieza a dar un poquito de diseño. Me gusta usar el dorado. También el centro para poner el centro de las flores. Entonces, voy a seguir trabajando en esto. Y ya voy a regresar con el cuadro ya terminado. Ustedes ya me conocen. Seguro que voy a encontrar una forma de incorporar la escarcha de alguna forma. Así es que si no lo han hecho todavía, les invito a que me sigan acompañando, que se suscriban a mi canal y presionen esa campanita de notificaciones. Ya está terminado. Ya está secado. Usé el Mod Patch para Decapatch. Y aquí le puse un poquito de escarcha. Y también unos toquecitos por aquí. Junto con los puntos con la pintura dorada. Avísenme si este ángulo funciona mejor. Gracias por acompañarme el día de hoy. Voy a poner la lista de los colores que usé en la descripción abajo de este video. Y si deciden intentar esta técnica, vengan a compartirla en mi grupo de Facebook. Y allá nos vemos. Hasta la próxima. Sigamos pintando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!